Los datos del tiempo actualizados por el Servicio Meteorológico Nacional. Cielo parcialmente nublado, la temperatura es de 14 grados 6 décimos, humedad 48%, tiempo lindo para hoy, tiempo bueno, tiempo seco, algo ventoso, poco cambio de temperatura y la máxima que rondará los 27 grados. Bueno, ¿y el extendido qué dice el extendido? Para mañana miércoles máxima de 20, o sea que desciende la temperatura. Atentico en esta info, jueves máxima de 22, repunta para el fin de semana con una máxima de 24 grados. Bueno, muy bien, 24 graditos. Ayer estuvo en 30 lagartos. Sí, qué barro. Ayer a las 4 de la tarde, 30 grados, 100 grados, como decía el pronóstico, y hoy un poquito menos. Claro, bueno, a ver, información para jubilados nacionales. Bueno, cobran hoy los terminados en 5, beneficiarios cuyos saberes no superen los 4.884 pesos, y el día miércoles los terminados en 6. Muy bien, seguimos con información de servicios, a ver, Asignación Universal por Hijo, cobran hoy los terminados en 6, cobran mañana los terminados en 7. Bien, bien, y a ver, ¿qué otra cosita tenemos? Nada más, listo, ya está.